Gloria Camila ha reaparecido días después del accidente de José Ortega Cano y da la última hora sobre su estado de salud. Gloria Camila ha reaparecido una semana después de que su padre, José Ortega Cano, sufriera un accidente en el metro de Madrid. La hija del ex diestro, acudió al Guamadrid, un show que ofrece un espectáculo de música, gastronomía y una fiesta por todo lo alto. Aprovechando su presencia en el fotocall, Gloria fue preguntada por el estado de su padre y la joven trasladó su último parte. Es un proceso largo, una recuperación muy larga, pero bueno, está bien, explicó después de que Ortega acudiera a su última revisión. Hace una semana, José Ortega Cano hizo saltar las alarmas tras sufrir un accidente en el metro de Madrid que le llevó a urgencias. En el hospital de San Sebastián de los Reyes. El ex diestro permaneció ingresado hasta última hora de la tarde, cuando pudo marcharse a casa. Una de las primeras en llegar fue Gloria Camila, que fue la encargada de llevarlo de vuelta tras el visto bueno de los médicos. Ayer, miércoles 9 de octubre, la hija del ex diestro reapareció acudiendo al espectáculo Guamadrid, que estos días celebra su cuarta temporada en la capital. Gloria acudió al evento con un grupo de amigos y fue preguntada sobre cómo se encuentra Ortega Cano. La joven dio el último parte de su progenitor afirmando que, es un proceso largo, una recuperación muy larga, pero bueno, está bien, Gloria Camila recalcó que, tras el susto inicial, José se encuentra bien, centrado en la recuperación de su hombro. A su salida del hospital, el propio Ortega confirmó que debía ser operado, pero no ofreció una fecha concreta para su intervención. Por el momento, continúa en casa realizando los ejercicios necesarios para mejorar la movilidad y esperando noticias de los médicos. De hecho, en la mañana de ayer, el viudo de la más grande, acudió a revisión. Dentro de lo malo está bien, explicó Gloria tras su visita médica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¡Suscríbete! ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? ¡Suscríbete! Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!